Amigos de Noticias JM, próximamente estará aquí Johnny Canova, tu motivador, todas las mañanas trayéndote una motivación que cambiará tu vida, de bien para mejor y de mejor para excelente y espero que Dios me use en este espacio para transportarte del lugar donde estás y al lugar donde quieres estar y te lo mereces, recuerda que motivados la vida se vive mejor.